Hola niños muy buenos días bienvenidos a una nueva clase hoy jueves nos toca trabajar con la materia de exploración del mundo natural y social hoy vamos a trabajar con una nueva actividad va a ser una actividad sencilla solo vamos a trabajar con esta actividad porque de ahí nos toca hacer unas canciones hoy vamos a cantar pero primero vamos a trabajar un poquito con esta página del libro que yo les tengo preparado como ya les dije vamos a trabajar con exploración vamos a trabajar en esta ocasión con el cuidado del agua a cómo cuidamos el agua de una manera correcta y qué acciones son malas para el cuidado del agua esto va a ser lo que vamos a trabajar el día de hoy estamos de acuerdo bueno espero que estas actividades del día de hoy te gusten mucho ya que como te mencioné sólo vamos a hacer esta pequeña actividad porque de ahí vamos a cantar nuestras canciones sobre las letras con las que hemos trabajado anteriormente así que ve por tu libro de exploración a la página 45 hoy vamos a trabajar con esta página del libro de exploración a la página 45 ya la tienes en esa página vamos a empezar mira lo que vas a hacer dice pega bolitas de papel azul alrededor de los niños que cuidan el agua vamos a ver qué niños cuidan el agua vamos a empezar yo les hice unos dibujitos miren hay el primer dibujito que viene ahí en tu libro es un niño que se está lavando los dientes yo te hice una niña y mira esta niña para lavarse los dientes tiene una taza con agua esta niña estará cuidando el medio ambiente a ver pues si esta niña la está cuidando porque el agua la tienen una tacita y no tiene la llave abierta entonces tú tienes un niño este niño le vas a pegar las bolitas aquí de color azul a tu niño muy bien ya terminaste con ese niño vamos con el otro dibujo el otro dibujo que hay es una niña que está regando las plantitas pero ya vieron que lo está haciendo con una manguera y está tirando mucha agua acá acá en tu libro es una niña crees que estar con la manguera regando las plantas sea bueno para el cuidado del agua no verdad no porque tiramos muchísima agua con la manguera entonces a ese no le vamos a poner puntitos abajo está una niña que se está bañando ya viste pero esta niña mientras está enjabonando los brazos la llave la tiene cerrada estará cuidando el agua esta niña muy bien si la está cuidando y mira aquí en tu libro es esta vas a pegarle las bolitas de color azul a esa imagen y por último tenemos un niño que se está lavando las manos y ya vieron que tiene la llave abierta eso será bueno o será malo pues obviamente es malo porque está tirando mucha agua entonces a ese tampoco le vamos a poner bolitas de color azul porque no está cuidando el agua bueno espero que hayas pegado las bolitas a las imágenes y que hayas terminado la actividad del día de hoy esta es la única actividad que vamos a realizar en el día porque ahorita vamos a ir a cantar así que ya después de haber terminado esta actividad guarda tu cuaderno el resistol el papel y vamos a ir a bailar así que acompáñame a ver qué canciones vamos a cantar el día de hoy vamos a verlo te acuerdas que la vez pasada vimos una letra vimos el cuento de la letra ese que era la super ese y también necesito acuerdas que tenemos una canción de la letra ese vamos a ya después de que trabajamos con las actividades de exploración que trabajamos con la actividad del cuidado del agua vamos ahora vamos a cantar un poquito y va a ser la actividad del día de hoy pues ya trabajamos vamos a guardar el libro y vamos a cantar esta canción de la letra ese porque vimos el cuento de la super ese y el monstruo sucio que venía en el cuento espero que todavía te acuerdes del cuento que este te conté el lunes que fue lo que vimos el lunes el cuento de la ese y de ahí pues no trabajamos porque tuvimos los exámenes así que por eso hasta hoy estamos teniendo vídeo de la clase del día de hoy así que vamos a ver la canción de la serpiente a ver de qué de a ver si todavía te acuerdas de qué trata vamos a verla la serpiente sacude el salero sobre su sopa caliente Sara la serpiente sacude el salero sobre su sopa caliente muy bien esa fue la canción de la letra ese de la super ese te voy a dejar el link para que veas todo el vídeo y recuerdes las palabras que también vienen ahí porque hay unas palabras que se encuentran en ese vídeo también te voy a encargar que escribas las palabras con la letra ese que vienen en el cuento vas a sacar todas esas palabras que vienen en el cuento con la letra ese y las vas a escribir en tu libreta esa es otra actividad que te voy a dejar así que espero que la realices esas dos actividades que trabajamos con exploración con el cuidado del agua lo bueno y lo malo del del agua y ahorita trabajamos con esta canción para repasar la letra ese espero que te haya gustado el vídeo de hoy fue algo sencillo para trabajar el día de hoy y espero que te te acuerdes todavía de la canción porque esa ya la vimos en la escuela la canción de estar a la serpiente entonces esto ha sido todo por la clase del día de hoy y nos vemos mañana con una sorpresa que te tengo que vamos a realizar con lo que vamos a trabajar mañana así que nos vemos adiós